Si os parece, vamos a conocer la clave económica de hoy con el profesor Guy de Líbana, que hoy lleva por título, profesor, país de ricachones. Buenos días. Bravo ahí, que entro con demora hoy. Escuchando las proclamas del impuesto sobre las grandes fortunas, remedio del impuesto sobre el patrimonio, en un estado que da la impresión de que se lance en contra del capital y de la iniciativa privada, uno piensa que España es país de ricachones, de personajes adinerados, que evaden impuestos y acumulan para sí enormes caudales pecuniarios. ¡Caa! Cualquier parecido con esa perorata suena a quimérico. Un buen medidor del nivel económico de un país y de sus ciudadanos es la renta per cápita, que resulta de dividir el PIB de un país por el número de habitantes. Comparémonos con nuestro entorno europeo. Datos de 2019. En Luxemburgo, 102.000 euros de renta per cápita. En Irlanda, la rescata de intervenidas, 70.000 euros. En Dinamarca, 53.000. En Países Bajos, 47.000. En Suecia, 46.000. En Austria, 45.000. En Finlandia, 43.000. En Bélgica, 41.000. En Alemania, 41.000. Y en España, momento, momento, que me adentro en la parte baja de la tabla. En Chipre, 25.000. En Eslovenia, 23.000. En Estonia, 21.000. En Chequia, 21.000. En Portugal, 20.000. Y en España, bueno, en España, 26.000 euros. O sea, que estamos como en Malta, algo más que los 25.000 de Chipre, por debajo de los 36.000 euros de Francia, inferior a los casi 30.000 euros de Italia. Así que la fábula de que España anidan aquí, en España, grandes fortunas, y que sobre ellas tiene que recaer el gran esfuerzo fiscal, es un cuento chino. España es tierra de currantes, picapedreros y currantillos. Otro sí, el impuesto sobre el patrimonio está desaparecido en todos los países de la Unión Europea. No la pifiemos con experimentos caseros que a veces son destructivos.